hola bienvenidas de nuevo este es tu canal yo soy Pili Hernández la brujilliza mayor y como lo puedes ver en el título del vídeo esta es nuestra primera colaboración con una de estas tiendas que se dedican a vender cualquier tipo de cosas para este esto del punto de cruz en esta ocasión les traigo la colaboración que hemos hecho con la tienda BB craft la verdad es que creo que por mucho tiempo va a ser la única la verdad es que bueno les voy a platicar un poquito de cómo es que surgió esto de la colaboración estoy en un grupo de whatsapp con varias compañeras que hacen vídeos para youtube y de ahí empecé a escuchar todo esto de las colaboraciones de las tiendas y todo este mar de tiendas chinitas que se dedican a hacer colaboraciones con compañeras que hacen flostube entonces quieran que no estarlo viendo y escuchando por todos lados me surgió la idea y la duda de cómo era este este tipo de colaboración que y qué cosas te piden para colaborar con ellos entonces pues dije ahora es cuando vamos a hacer esta colaboración ya veremos cómo es que resulta y si es así de fácil como nuestras compañeras que hacen flostube este lo estaban mencionando la verdad es que como les he dicho yo no soy muy fan de que mi canal se dedique a esto de compras kits y todo esto de tienditas asiáticas chinas este de por allá pero sí que quería vivir la experiencia de tener una colaboración real con una de estas tiendas recordaremos que hicimos una colaboración a nivel méxico pero esta es a nivel internacional ya que este tipo de tiendas hacen envíos a los distintos países este y bueno vamos a comenzar con eso la verdad es que yo me metí a la página tienen un una página una pestaña en donde dice este que si quieres colaborar con ellos yo le puse que si nada más te piden el nombre de tu canal cuántos suscriptores tienes que por cierto para hacer una colaboración con esta tienda debes de tener más de 100 suscriptores entonces le puse cuando suscriptores tenía me mandan un correo de que me aceptan la colaboración porque también he de decirles que hay tiendas que tú buscas colaborar con ellos pero ellos no quieren colaborar contigo entonces pues bueno me mandan el correo me dan este lo que yo tenía que hacer sigo los pasos y este llegamos a este punto en donde me dejan escoger las cosas que yo quería esta tienda ya la han visto ustedes varias veces porque varias de mis compañeras ya lo hicieron pero yo sí quiero ser muy honesta con ustedes ya saben a mí me gusta hablar por lo claro este la tienda es más de bisutería cosas de este estilo si hay una que otra cosa del punto de cruz pero si le tienes que andar buscando el chiste fue que yo me decidí por algunas cosas las envié para aprobación me dijeron que estaban fuera del presupuesto y al final resultó las cosas que ustedes van a ver a continuación me gustó el trato de la persona ellos te escriben en inglés obviamente y me gustó también que este pues resolvieron todas mis dudas en esto de la colaboración los vídeos todo lo que tenía yo que hacer para poder tener una colaboración directa y está con ustedes y con ellos porque ya saben que este negocio es ganar ganar ellos ganan ustedes ganan este les cuento otra cosa yo escogí lo que lo que les voy a mostrar lo envío al correo este y de ahí me desaparezco del correo ya no vuelvo a buscar nada ya no investigue nada la verdad yo ya no supe si me aceptaron si me van a hacer un envío nada 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 me olvidé la verdad es que yo ya ni siquiera me acordaba de esto de la colaboración porque esto lo hice en diciembre más o menos la verdad es que ya ni recuerdo soy muy mala igual por aquí van a aparecer fechas de lo que les estoy diciendo este me acuerdo hasta que andrómeda sube su vídeo en donde dice lo de bbcraft y todo esto y digo yo voy a revisar mi correo a lo mejor y me dijeron que no me van a enviar nada cuál fue la sorpresa que me este ya me habían respondido me mandaron mi número de guía el seguimiento y todo y yo así de wow si me enviaron algo desde allá para hacer una colaboración y pues bueno este ya lo único que hice fue esperarme la verdad es que no me acuerdo muy bien de fechas les digo aquí abajito van a aparecer y bueno este mi hermana lo recibió aquí en casa bueno en el negocio y este van a hacer los clips que van a ver ustedes en donde yo estoy abriendo el este el paquete la verdad es que como lo han mencionado mis compañeras viene muy bien embalado viene muy bien protegido trae la bolsa trae otra bolsa y trae de este papel burbuja este en todo en todo todo lo que es el paquete es de que no no temas en comprar con ellos te van a llegar las cosas muy bien nada más y ten paciencia recuerda que te lo están enviando desde china este entonces ten un poquitín de paciencia y bueno este esta es la historia de cómo es que conseguimos esta colaboración para ustedes en los siguientes vídeos van a ver una que uno que otro videíto igual con bb craft que es parte de lo que ellos te piden entonces ya sabes yo soy bien honesta y desde una vez te aviso que van a seguir otros videítos con esta tienda y en esta colaboración ok y espero que apoyes al vídeo y que te des una vueltita por por la página igual aquí abajito te voy a dejar el link y todo lo que necesites para entrar a la página igual te voy a dejar los links de lo que yo encargué y pues bueno te dejo con lo que sigue del videíto para que no sea más largo esto y bueno nos vemos y 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 bueno como ya les platiqué el este el paquete ya está abierto porque como dirían nuestras amiguitas españolas me comió la ansia viva pero bueno aquí guardé todo este es el plástico en el que venía envuelto la verdad es que esto nos va a ayudar mucho para aquello del ruido en el video aquí venían adentro empaquetados perfectamente si te fijas es una buena cantidad de este tipo de protección que son estas bolitas que truenan para que no le pase nada a tu a tu a tu a tu paquete después venían en esta otra bolsa ve esta otra bolsa que es como tipo ziplock esta la verdad es que me va a servir mucho te trae tu orden en esta hoja la verdad es que viene un poquitín arrugadilla pero no pasa nada te mandan una hoja con la orden aquí está que otra cosa trae lo que inicialmente yo pedí fue este botecito con Shakiras, si te fijas viene muy bien empaquetado, trae otra bolsita trae una bolsa grande, otra bolsita para este, que son las Shakiritas aquí viene el seguimiento, el número el código de barras y todo vean, la vamos a dejar de lado, igual ahí las voy a seguir guardando este botecito viene de esta manera, dice Pandahal Elite dice Creativity on Finger Teps, algo así Classic Bits, no sé este disculparán mi inglés, tengo muchísimo que no hablo y dice que son 100 gramos en este en esta caja y que son de 1.5 milímetros las Shakiritas estas, al momento de destaparlas traen otra protección ah, y aquí ya saltó una y ve trae esta protección de aquí que es como un pad es como como te diré como si fuera de de Fomi goma eva no sé cómo lo conozcas protegerlas ve, trae rojas azules amarillas verdes blancas trae un color más oscurito este como un café más oscuro a ver vamos a ver si la cámara alcanza a captar ve el tamañito de las de las Shakiritas estas la verdad es que están muy muy bien están muy bonitas este yo las voy a utilizar para cuando tenga que hacer nudo francés ya sabes que casi no me sale muy bien y pues estas me van a servir trae colores básicos son este mate por así decirlos porque ya saben que hay unas de estas que son como tipo gloss este como brillositas pero estas no son completamente mate ese esas verdes me gustaron mucho y pues bueno este es el lo primero que encargué la verdad es que los precios están súper bien si puedo les voy a dejar los precios por aquí este pero también ten en cuenta que pueden variar porque estos están con 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 dólares entonces al momento de hacer el cambio pues puede que varíe por el tipo de cambio el botecito es plástico este vean son 100 gramos de de Shakiritas están la verdad bastante bien me gustaron mucho los colores y como te digo esta es una tienda especializada en bisutería y todo esto pero igual estas nos pueden servir para hacer nuestras labores y en lugar de poner nudo francés pues ponemos las Shakiritas estas esto es lo siguiente que encargué aquí igual trae su número y todo vienen igual en otra bolsa que es como tipo de cierre de estas es que decir Ziploc es la marca pero son de estas de cierre no sé la verdad como se llaman y son estos son para hacer monederos la verdad es que están pesados están pesaditos están muy bien cada uno viene en su bolsita vienen en diferentes tamaños vean este está más pequeño que este otro vean vienen en diferentes diferentes tamaños perdón por el charolazo si te fijas son seis tamaños diferentes este sí me este me gusta como para hacer un le dicen clutch algo así clutch algo así que son unas bolsitas más pequeñitas que son de mano la verdad es que estos me gustan muchísimo a ver vamos a destapar el más pequeñín mira así es como se ve viene aquí obviamente para que coloques lo que va a ser el monederito esta esta argollita que es para ponerle algún llavero alguna otra cosita aquí y vean abre bastante bastante bien ni siquiera se trabó está muy bien escuchen o sea que viene bien cierra bastante bien el color es un color dorado pero no brilloso o sea que no hace ver así como de pum el dorado no sino que es un dorado avejentadito más o menos trae espero que la cámara lo alcance a captar mira los dibujos que trae está súper súper bonito trae como un tipo grabado aquí están súper súper bonitos y como te digo traen un buen peso o sea que no se sienten tan tan económicos cierra bastante bien viene cada uno embolsadito así es de que si no los utilizas todos pues los dejas en su bolsita y es todo no se te van a maltratar este grande también está súper bien todos traen el mismo grabado en todo esto en todo esto la verdad es que esto me gusta muchísimo creo que pudiera ser que me aventure y haga un un monederito la verdad es que siempre he tenido ganas de tener un monedero en punto de cruz ya veremos pero la el contra es que no sé cómo hacerlo ya saben que yo no tengo máquina de coser entonces todo lo haría a mano entonces pues ya veremos cómo le hago pero la verdad es que me gusta me gusta el material me gusta cómo es que se siente y está súper súper bonitos la última cosa que les voy a mostrar igual venía en esta otra bolsa vean aquí viene el código en esta otra bolsita que es de este plastiquito que truena este venía aquí adentro la verdad es que pues yo lo saqué porque lo quería chismorrear completamente y como pueden ver este también viene en otra bolsa cada cosa viene en una bolsa en otra bolsa y en otra bolsa y vean yo la verdad es que cuando lo encargué ni siquiera me fijé que iba a traer estos que son como para mí son extra la verdad porque yo no pensé que fuera a traer todos estos como de repuesto entre comillas vean trae este para las que han visto este tipo de videos ya van a saber lo que es trae dos pinzas estas son para agarrar las las perlitas las piedritas trae dos y vean trae estos que es para tomar de una por una de una por una y por el otro lado trae estas otras que son como para agarrar más de una vienen en ah son así son dos dos y dos en diferentes tamaños este tipo de kits yo los vi en estados unidos en walmart la verdad es que como diríamos acá se me durmió el gallo si quería comprarme uno pero al final ni siquiera regresé a walmart a comprármelo y vean esto ahorita se está poniendo muy de moda y sobre todo aquellas personas que no les gusta al 100% el punto de cruz creo yo que el punto diamante es una muy buena opción porque es lo mismo creo yo la otra es que yo había dicho que no lo encontraba muy interesante tampoco el punto diamante pero lo he visto en tantos canales y hacer unas cosas super bonitas que dije hay que intentarlo y pues que mejor vean este kit así yo para mi es extra vean acá trae esta otra gomita esta las he visto en otros videos no se al 100% este como se utilice ya tendremos que ponerlo a prueba pero bueno este si que lo había visto ya si te fijas este viene en otra bolsita aparte este es el kit básico ve es la plumita básica que siempre traen este tipo de kits trae la cajita esta aquí pones las piedritas los diamantitos no se como llamarles y de aquí los vas tomando y te trae otra gomita esta lo que si he visto es que esta gom este lo utilizan así le ponen aquí toman de aquí y ya creo que este hay que quitarle también un así mira tienes que quitar este plastiquito pero bueno eso lo dejaremos para otro video para verlo más a detalle porque como te digo yo en esto si no tengo nada pero nada de práctica ni nada por el estilo lo voy a volver a dejar aquí trae estas otras bolsitas pequeñas ziploc para este para guardar las piedritas que te voy a mostrar lo voy a poner aquí adentro pero no sé si trae más estas son muy poquitas las voy a poner así y ahorita me fijo bien esto lo voy a hacer un poquitín de lado y pues trae las piedritas estas mira trae de diferentes colores de diferentes tamaños de diferentes formas si ves este tipo de bolsitas ya las has visto en otros canales mira esta es como una gotita ay no se alcanza a distinguir si ves es como una gotita en color verde azul amarilla roja blanca y por este lado trae el número de de la piedrita que si te fijas y por último te enseño esto es lo que viene para que hagas en punto diamante son este tipo de mandalas mira aquí tienes que ir poniendo las piedritas y por acá también vienen con un un plastiquito de protección para lo que es el pegamento mira esto lo despegas y ya de aquí vas pegando yo la verdad es que si tenía intención de tener algo de punto diamante porque lo he escuchado tanto que pues como dicen las españolas lo que veo lo quiero lo dicen de otra manera pero ya saben que papá youtube se pone de repente algo estricto y no deja decir este tipo de palabras por lo menos de este lado entonces mira es este este otro este me gustan los colores este otro y este otro vienen en un acrílico traen aquí arribita el hoyito para que pongas el llavero o puedes ponerlo en tus este en tus como se llaman en tus tijeras sería una muy bonita decoración y pues acá en otra bolsita trae este para hacer el llavero completo si te fijas este tipo de cadenita bueno se pone este acá así y pones este aquí y ya nada más lo cierras y ya te queda cerrado si te fijas así y ya esto lo pones aquí y se va a ver súper súper bonito este tipo de kits que son así pequeñitos yo los recomiendo para aquellas personas que apenas están introduciendo en esto del punto diamante para que te des cuenta si te gusta si no te gusta o así este este kit está muy bien mira todo lo que trae trae para hacer el llavero trae los mandalas te trae las piedritas trae el kit básico y te trae todas estas este como puntillas lápices no sé cómo llamarlo y estas ceras extra si te fijas todo esto es un kit la verdad está súper bien este te digo para aquellas personas que quieren iniciarse en esto del punto diamante pues les queda súper bien entonces cualquier cosita de estas de las tres cosas que yo te enseñé te las voy a dejar aquí abajo en los comentarios perdón en la cajita de información del vídeo para si tú te quieres encargar algo pues lo cheques este la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho cómo es que se ve este este si tengo ya ganas de empezarlo de hecho le dije a mi hermana creo yo que esto del punto diamante te va a gustar porque es como si hicieras punto de cruz pero para mí en lo personal se me hace mucho más fácil ya sé que lleva su grado de dificultad pero para mí se me hace mucho más fácil así y ya que ella vaya viendo si le gustan si le gusta o no este tipo de de manualidades y bueno esto es todo lo que me han enviado ya veremos los próximos videitos a ver qué es lo que te enseño haciendo con esto que nos han enviado y pues bueno y bueno pues aquí en el buscador vamos a poner lo que es BB Craft aquí si se fijan y aquí está esta es la tienda BB Craft le damos aquí vean dice que puedes cambiar el idioma para que lo pongamos en español y así el idioma acá de este lado esto de acá es el Facebook Pinterest Instagram y YouTube y esto creo que es una página entonces acá lo voy a poner al español que viene la bandera de España y aquí vean tiene para cambiarlo en dólares todo, todo, todo aquí le voy a poner bueno lo voy a dejar en dólares para que sea más fácil al momento de que ustedes hagan la conversión entonces pues yo no tengo nada agregado en el carrito te puedes registrar puedes ponerle corazoncito a lo que tú gustes como hacer tu lista de deseos esto significa eso a ver vamos a ver si te pide tu cuenta y que te registres bueno yo aquí ya accedí con mi con mi usuario y contraseña aquí está dice que tengo una cosa en la lista de deseos vean son estas perlitas que estuve también a punto de pedirme pero me decidí por las otras vean aquí vienen vienen de estos colores pero bueno ah y vienen en estas tonalidades azules moradas y también vienen en este otro color que son como más lilas más azul clarito un morado un poquitín más oscuro estas otras creo que ah sí son las mismas creo que no deja cambiarlas y mira esta cuesta 4.89 centavos de dólar trae 200 piezas de 6 milímetros mezcla mezcla de perlas de vidrio perlado de color y ya puede ser mezcla de plata gris y este viene mezclado pero vámonos al principio ahorita el mes de febrero mira tiene el 20% de descuento vean todo lo que hay el programa para youtube es el que les digo aquí este ellos te dicen cómo puedes cooperar que es el nombre de tu canal en la dirección y el país aquí viene para que le pongas el link bla bla aquí viene las tipos de bolitas que hay todo si te fijas es como más para lo que es bisutería pero igual las perlitas estas te pueden servir muy bien para lo que es punto de cruz ve esto es para hacer aretes te venden las piecitas estas todo todo lo que necesitas para hacer aretes estos que son aquí les dice el links pero son como charms algo así se llaman y mira este trae las tijeras trae esta caja de varias piedritas también estuve tentada en encargarla pero me decidí más bien por lo que este tú ya viste o vas a ver a este punto la verdad es que no sé mira panda panda jale elite son las que yo encargué pero también hay de esta de todas estas marcas si te fijas bueno nos regresamos hasta el principio dice que también para hacer tu orden sin costo debes de comprar más de 25 dólares este estamos en home las ventas calientes así se traduce es como que lo más que se está vendiendo y los que tienen descuento mira tienen descuento estas mira todas estas piedritas están súper súper bien mira te vende estos 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 frasquitos también como para si quieres tú hacer otro tipo de de manualidad también venden mira dice 200 pies cera de abeja mecha esto es para hacer como velas sí creo que sí y mira está 8 dólares este lo he visto mucho creo que le llaman mandril a esto alicates para hacer fianzas alicates para formar bucles ya sabes la traducción no está muy bien estas también estuve tentada en comprarlas bueno en encargarlas más bien tiene todo esto que es lo nuevo todo todo esto es este en lo que es DIY o sea el DIY es algo que tú puedes hacer hazlo tú mismo se llama en español ve este kit de 25 dólares trae todo esto trae las piedritas trae las hebras un corta hilos a ver vamos a abrirlo este para que te vayas dando cuenta más o menos de qué es lo que viene mira trae las perlitas estas trae a ver así el alambre dos tipos de alambre trae un corta hilos trae pinzas mira todo lo que puedes hacer te trae todo esto está yo creo súper bien dice que trae 18 colores las perlitas te trae mira aquí dice que trae 50 piezas de esto 100 y así las pinzas este está súper súper bien creo yo mira ay perdón este este está bastante bastante bien mira todo todo esto es lo que trae este para mí este está súper bien mira te trae las cajitas estas a ver nos vamos a regresar para seguir viendo más qué es lo que hay mira este dice que son bolsas de regalo este tipo de botellas es como para si tú haces algo este y lo metes ahí y si te fijas todo esto al punto en el que estoy grabando este clip hay 10 y 20 por ciento de descuento estas también están súper bien estos frasquitos de como tipo spray mira este este estaría súper bien como para recuerditos mira si te fijas y trae todo esto este estaría súper bien mira dice que trae las bolsitas este y trae todo esto este está súper súper bien mira y fíjate todo lo que trae y todo ese paquete este con 36 cosas cuesta a 11 con 83 dólares entonces pues está está bien creo yo este sería cuestión de que tú vayas viendo mira esas también me gustaban mucho como para encargarlas este tipo de de piecitas de como se llaman de perlitas mira todo lo que tiene todo esto nos puede servir a la hora de hacer el punto de cruz a mi parecer no sé para ustedes mira estos son los alambres para todas aquellas que hacen bisutería todo este tipo de alambritos creo yo que ustedes los conocen mejor que yo mira estas son las las tiendas que trabajan con esta con esta tienda la verdad es que para mí se me hicieron súper bien súper súper bien mira este que dice craft supplies son como cosas de papelería como cositas de papelería rollos de parche estos son troqueles estos los he visto mucho en todas las que hacen scrapbook creo que se llaman miren estos mini caballetes están súper bonitos troqueles miren botellas tapaderas para las botellas vinilos bolsitas letras este vean oh vean estas letras están súper bonitas también espero que las estén podiendo ver está todo súper súper bonito la verdad es que me gustó todo vean dice aquí rotulador de cera rotuladores de pintura marcadores ay miren este ay qué bonito ay en dónde quedó oh estos corchos estarían bonitos también para hacer una manualidad vean tiene plumones cordones este vean todo lo que tiene la verdad es que todo esto está súper bien está todo súper completo y los precios pues se parecen a los de aliexpress creo yo este miren para aquellas que hacen bisutería y necesiten cajitas bolsitas o cositas de estas para guardarlos aquí ahí vean 12 bolsas de papel craft las cajitas estas para meter la bisutería estas bolsitas de acá estas también están súper bonitas miren esta qué bonita las piecitas estas vean qué bonito como para aquellas que están haciendo algo de emprendimiento pues está súper bonito esto que mandes tus paquetes bonitos esto estaría súper bien vean todo esto está súper bonito la verdad es que a mí me me gusta mucho todo esto de hecho cuando entré yo a ver la página que me dijeron escoge pues básicamente lo que tú quieras me puse a revisar a revisar a revisar y estuve dudando entre sí una cosa y otra y así porque vean hay muchísimas muchísimas cosas vean cajas organizadoras este está todo súper súper bien vean vean este tipo de cajas aquí están en 14 dólares dice que son paquetes con de seis rejillas a ver vamos a ver dice seis packs con diez trae las diez cajitas ah pero han de ser de las pequeñitas no si vean este dice a ver seis packs de diez rejillas divisiones para joyería 16 por 10 por 2 centímetros y compartimientos de 4.5 por 3 centímetros si son cajitas pequeñas vean aquí viene todas las especificaciones todas las características y esto también se me hizo súper bien porque pues estás viendo en sí lo que estás comprando entonces todo esto está súper bien este este tipo de cajas plásticas se utilizan mucho para este recuerditos y así vean esta caja también está súper bonita aquí te puedes este buscar y te los aseguro que vas a salir con algo porque todo está súper bien todo está súper bonito vean aquí están los broches para hacer los monederos aquí está dice que trae 6 están en 14 dólares y vean aquí vienen todas todas las especificaciones la verdad es que están súper súper bien trae la descripción del producto vean y aquí trae más estos también están bien este la verdad es que están súper súper bien ustedes ya ya este punto lo vieron y vean está súper bien aquí lo voy a poner agregar a mi lista por si necesitamos otro este es el otro que yo encargué vean vamos a esperar que abra aquí está son las piedritas que yo encargué yo encargué estas que vienen este multicolor pero también vienen separadas mira si te fijas esta es la como color moradito verde azul rojas pero a mi me gustó el que viene multicolor bueno le dicen mira coco este como coco y café pero a mi como te digo me gustó esta la que viene multicolor así pues tienes de todos los colores y tal cual como están aquí es tal cual lo que yo las que yo tengo vean es tal cual tal cual tal cual lo que me llegó y la última ay perdón aquí estoy jalando la última vean es este que es el set de punto diamante y si vean trae todas estas está exactamente igual oh vean aquí si trae que que trae extra y yo cuando lo encargué ah vean aquí viene este set trae dos dos de cada una dos pinzas cinco piezas para este ay pero vean aquí dice que trae dos piezas de la cajita verde pero la mía nomás trae una y vean todo lo que trae todo lo que trae si la verdad lo que dice aquí es lo que trae realmente vean aquí trae una muestra como para que vean más o menos este de qué tamaño también aquí trae las instrucciones mira para que se te haga más fácil hacerlo aquí vienen las perlitas no sé cómo se llaman estas yo les digo perlas pero no sé y bueno vean y dice que así te va a quedar el resultado que lo más probable es que sí así como lo he estado viendo yo creo que si va a quedar tal cual como está aquí vean aquí revolvieron todas las piedritas pero bueno aquí viene todo lo que trae todo 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 esto que trae y esta la verdad es que a mí me gusta muchísimo vean esta también está bien vean trae letras de diferentes formas este también estaría súper bien vean aquí te dice cómo lo tienes que ir haciendo aquí te dice todo lo que trae todo esto la verdad es que me gusta me gusta mucho igual en la cajita de información te voy a dejar los links a lo que yo encargué y pues bueno este hasta aquí te dejo la página si tienes alguna otra duda por favor este házmela llegar en los comentarios para poderte ayudar pero creo yo que con esto y con lo que ya te expliqué va a ser súper súper fácil para aquellas personas que quieran estar en el programa de youtube este con bbcraft lean esto si quieren pongan en los subtítulos como ustedes vean y bueno tienen que llenar todo esto su nombre su dirección el país de donde son el link de su canal los seguidores que tienes hasta el momento y pues escribes el mensaje de que quieres hacer una colaboración con ellos y es importante que leas todo esto mira aquí te dice que solamente 100 suscriptores ok entonces para que te des una vueltecita por acá y pues espero que te haya gustado la página y pues muchísimas gracias a BBcraft por hacer posible esta colaboración con ustedes muchísimas muchísimas gracias y otra vez te recuerdo te voy a dejar los links a lo que yo encargué en la cajita de descripción y también te voy a dejar el link a la tienda ok y esto es todo por el video y bueno yo soy Pili Hernández la brujilliza mayor no olvides suscribirte en un botoncito rojo que está aquí abajo un ladito hay una campanita pícale ahí para que te lleguen todas las notificaciones pero si youtube no te notifica recuerda que yo subo videos los miércoles y los viernes a las 10 de la mañana hora centro de méxico te veo el sábado en instagram a las 8 de la noche y te veo en el en vivo del domingo a las 8 de la noche también hora centro de méxico al final te dejo mi cara y el canal de mi hermana para que te suscribas mucho más fácil te dejo los vídeos anteriores y no se te olvide visitar la página de bibicraft nos vemos bye